¿Estás buscando Lacoste relojes para hombres? Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Lacoste. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Lacoste. La buena elección de nuestra colección. Número 3, para ver más maravillosos productos. Solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Lacoste. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 10, un gran producto que deberías tener. Gracias por ver el video.